Leonardo que la pone como con la mano para Figueroa, la anticipa que bien que la hizo y está el primero, va Figueroa! Gol! Gol! De Temperley! Figueroa, un marquitos, hay que ponerle esa jugada! Que bien que anticipa frente a Montoya señores! Lo gana el Gasolero 1-0! Abierto a Bollino, va Figueroa, la manda para Bollino, la manda Bollino al medio, ahí está Ríos, el cabezazo con el puño y está GOOOOOOOL! Gol! Zapetti! Gol! Del Gasolero! A Ríos revuelto ganancias de pescadores, lo mandaron al barbado, Bollino lo mandó por el medio, ahí en el cruce nadie la sacó! Y apareció Zapetti como un sapo de otro pozo, 2-0! Gol! 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 Gol!